Hoy, Padre, es una nueva mañana. El sol ya despunta sus primeros rayos y mi corazón está rebosando de amor y gratitud hacia ti, mi Padre Celestial. ¿Quién como mi Dios, que nos regala otro día para poder bendecir a sus hijos? Nadie cuida de nosotros como nuestro Padre amoroso. La confianza que tú me das es como ninguna otra confianza que se siente sobre la faz de la tierra. Lo más importante en la vida es tener la certeza que tú caminas a mi lado y que hoy será un día maravilloso lleno de tu gloria y lleno de triunfos que tú nos das. Por favor guíame en cada una de las tareas que tengo que realizar el día de hoy. Amado Padre, te pido que vayas conmigo a donde sea que yo vaya y que seas tú quien dirija cada uno de mis pasos. Para mí no hay nada más importante que tu presencia. Te suplico que nunca me abandones. Cúbreme con tu manto de fuerza y amor. Y mi Padre, si por algún motivo me entra la duda o el temor, susúrrame al oído para recordarme que tus planes siempre son mejores que los míos y que en ti no tengo nada que dudar porque tú sabes que es lo mejor para mi vida y siempre llenas mis días de hermosas bendiciones. Te pido, mi amado Padre, que tomes y lleves de la mano a mi familia. Líbralos de todo mal y peligro en este día. Llena sus vidas de triunfo, amor, paz y permite que cada noche regresen a salvo a nuestro hermoso hogar que tú nos has dado. Padre, te entrego el día que empieza. Por favor, llena mi vida de tu bendición, prosperidad, tu amor y tu alegría. Pido que camines a mi lado y me permitas avanzar con paso firme hacia los sueños que tú has puesto en mi corazón. Mi confianza está en ti, no en mí. Y sé, mi buen Padre, que tú cumplirás tus propósitos maravillosos en mi vida. en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.